Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando, allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por Nogales, también Agua Prieta Música Me gusta tener amigos, bien arremangados, pero que sean fieles Y cuando estoy con mi gente, que suene el tarachi para estar alegre Música Tantas ganas de volverlo a ver Con permiso, compañero Nachito Puros éxitos grandes, el ayudante, hermosísimo Lucero El principio pues, la carta de presentación de Pito Gámez, Sergio Vega En honor a Carlita, hoy en sus 15 años Gracias, por dar una oportunidad a mi compañero Nachito Hernández, amable del norte La banda Sabino Y muchos compañeros más que esta noche Se unen al regocijo A la fiesta de acá de Pito Gámez, su hija Claro que sí, también Sergio Vega Estamos pues, formamos parte de la agrupación de Sergio Vega Bien contentos de estar esta noche con ustedes